Cuando se conducía en este vehículo Honda color negro junto a otra persona aún sin identificar, un investigador de la Agencia Técnica de Investigación Criminal asignado a balística e identificado como Cástulo Osmán Sorto García, fue acribillado por sujetos desconocidos que habrían participado en el hecho. Minutos más tarde y en una rápida acción, ambos fueron detenidos por la policía en la 21 calle entre 8 y 10 avenida de la colonia Prado Alto en San Pedro Sula. Estos individuos que fueron capturados habían perpetrado un hecho en el cual primeramente se sabe que habían herido a dos ciudadanos. ¿Estas personas que resultaron heridas, quiénes son? Bueno, de momento lo que tenemos que uno de los que resulta herido de nombre Cástulo Osmán Sorto García, es uno de los que tenemos de momento el nombre. Gravemente herido, el investigador fue trasladado hacia el Hospital Mario Catarino Rivas de esta ciudad donde lamentablemente falleció. El estado de la otra persona que lo acompañaba se desconoce. Trascendió también que resultó herido otro agente de la ATIC en el enfrentamiento. Las autoridades no proporcionaron ni las identidades de las personas detenidas ni la del otro agente afectado. Gracias. 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 Gracias.